Una estructura participativa, con representación de todos los partidos, de la oposición, con la participación de sectores independientes. Tenemos grupos que están trabajando en el afinamiento del programa. Nuestra intención es inscribirnos y al mismo tiempo dejar el notarío por nuestro compromiso programático. Desde el principio, yo quiero destacar que estoy muy comprometido. Nosotros somos los primeros, desde el momento que inicié mi participación en las primarias de la democracia cristiana, de decir que yo era absolutamente partidario en la participación ciudadana, responsable y del voto que me llamaba. Y en esa línea estamos trabajando, no solo con equipos técnicos, sino que también recortiendo la opinión, las necesidades, los proyectos y sueños de las distintas organizaciones sociales.